¡Suscríbete! Y esta parte que está aquí al ladito de la X elevado a 2A menos 3, que es igual a X elevado a 2A menos 3, que es igual. Y aquí podemos como que cerrar aquí con un 2, y aquí nos queda el X a la 10. ¿Y en el denominador? ¿Qué puedo hacer en el denominador, muchachos? ¿Qué puedo hacer en el denominador? ¿Quién me ha dado una ayuda? ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Qué puedo hacer aquí? A ver. A ver aquí, ¿qué puedo hacer? Este 2... Multiplicar A por 2. Muy bien, multiplicar A por 2, entonces si multiplicas A por 2, te queda 2A. Te queda X elevado a 2A por X a la 4, y todo eso todavía al cuadrado. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Sí, por favor. Muy bien. Solamente aplicamos esta propiedad. ¿Sí? Solamente aplicamos esto. ¿Sí? Ok. Ahora, aquí en el numerador, miren, están multiplicando bases iguales. ¿Qué pasa si se multiplican bases iguales? Ajá. ¿Qué pasa si se multiplican bases iguales? ¿Se suman los? Exúmenes. Muy bien. Entonces vamos por ello, muchachos. Vamos por ello. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos poco a poco, ¿sí? Poco a poco. Poco a poco. Sí, poquito a poquito. Aquí vamos a tener esto. Vamos a dejar la letra X y tendremos 3A menos 6, ajá. Más, porque va a sumar esto, ¿no? Más 2A menos 3. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? Después realizamos la operación. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Y abajo también puedo hacer lo mismo? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo te quedaría? ¿Te queda? X y X, X elevado a 2A, más, ¿más cuánto? Más X, 4. Más 4, muy bien, más 4. Y esto elevado al cuadrado. Ahora, en el numerador, tenemos aquí en el exponente términos semejantes. Aquí en el numerador tendremos términos semejantes. ¿Hay, muchachos? Sí, no, no, sí. ¿Qué cosa, profesor, era? El 3A y el 2A. Ajá. En el exponente tenemos términos semejantes que sería entonces el 3A y el 2A, que sería 3 manzanas más 2 manzanas, serían 5 manzanas, ¿ok? Y también tenemos 6 y el 3. Entonces vamos a operar entre ellos. Entonces vamos a operar entre ellos. ¿Qué nos va a quedar? Este... Vamos a operar aquí. Nos va a quedar X elevado a quién? Ah, bueno, 5A, porque 3 más 2, 5, y menos 6, menos 3, ¿cuánto es? Menos, ajá, menos 6, menos 3. ¿Cómo me dijo Prochard? Ajá, aquí, menos 6, menos 3. ¿Cuál es? 3. Si tenías una deuda de 6 soles y vuelves a comprarte algo de 3 soles, ¿en cuánto te quedó tu deuda? Es como una suma de negativos. Suma el 6 más 3. Más 9, profesor. 9. Te da 9, pero 9 negativo, porque es como si fueras una suma de negativos. Entonces tienes menos 6, menos 3, menos 9. Y esto elevado al cuadrado, y eso por X a la 10. ¿En el denominador qué es lo que puedo hacer ahora? ¿Qué puedo hacer aquí, muchachos? Este 2, que está aquí elevado, ¿qué puedo hacer con el exponente? Lo cambiamos. ¿Se multiplica? Se multiplica. Podrá multiplicar. Entonces vamos a sacar la cuenta poco a poco. 2A por 2, ¿me queda entonces? 4A. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Luego abajo me queda, bueno, el 4 por el 2, me queda 8. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, perfecto. Ok. Pregunta. ¿Puedo seguir hacia la derecha? Ya copiado la primera. Espere, profesor, espere. Ya, ok. Sí, profesor, lo puede borrar. Ok, ok. Hagan si quiere el script para seguir, para poder seguir. Me avisan. Sí, vamos, vamos bien, muchachos. Este tema es bien chéverito. Ahora sí, profesor. Ok, muchísimas gracias. Entonces, vamos a seguir aquí. Voy a irme hasta la derecha para seguir aplicando las propiedades. Ok. Muy bien. Entonces, ajá, no nos olvidemos. Ahora, ¿qué pudo hacer en nuestro numerador? ¿Qué pudo hacer aquí en el numerador? A ver. Multiplicar otra vez, ¿verdad? Ah, muy bien, Brian. Excelente, claro que sí. Este 2 va a multiplicar y te queda x elevado a 5. 5a por 2 sería 10a. Luego, ¿qué te queda? Menos 9 por 2. Sí, 8. Ajá, 18. Y te queda aquí x, x a la 10, y esto sobre, sobre esto mismo, ¿no? Ok. Ahora, vamos a seguir. ¿Qué pudo hacer en el numerador? ¿Estás multiplicando bases iguales? ¿Estás multiplicando bases iguales? Sí. Ah, si te multiplican bases iguales, te suman 2. Exponentes. Muy bien. Entonces, aquí vas a tener x elevado a 10a menos 18, más, ¿cuánto? Más 10, sobre x a la 4a menos, más 8. Ahora, si tienes menos 18, y más 10 es como si tuvieras 18 menos 10, 8, ¿verdad? Pero, ¿qué número es mayor, el número es mayor, el 18 o el 10? El 18. Entonces, ¿te queda positivo o negativo? Positivo. Uy, uy, uy. No, negativo. Negativo. Muy bien. Vamos a tener menos 8, sobre, este, x, 4a, más 8. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Hasta aquí sí está todo ok? ¿Me avisa? Sí, pero sí. Ok, ahora la gran pregunta. Miren aquí. Ya aplicamos la primera propiedad y aplicamos también la tercera, ¿cierto? Ahora, ¿cuál nos falta aplicar? La cuarta. La cuarta, la cuarta. La cuarta. Se están dividiendo bases iguales. O sea, aquí tiene x entre x. ¿Se están dividiendo sí o no? No, la segunda. La segunda. Si es la segunda, escuadra. División de bases iguales se restan los exponentes. No sé, usted va a dejar. Va a dejar su base, que sería x. Ah, ¿quién sería m? O sea, m, digamos, esta letra m, va a ser ¿quién? Va a ser 10a menos 8. ¿Así vamos bien? 10a menos 8. ¿Sí vamos bien? Sí. ¿Y quién sería mi letra n? X al 4a más 8. O, no sé si tú vas a colocar. Mira mucho, cuidado. Menos 100. Bueno, menos 4a más 8. Correcto. Este ejercicio es un poquito largo, pero es bastante sencillo. Luego, este signo, este signo que está aquí, va a cambiar el signo de cada uno de los que están acá adentro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Aló? ¿Se fueron? ¿Aló? Sí. Listo. Entonces, ¿qué nos va quedando? Vamos a hacerlo. ¿Nos va a quedar quién? Bueno. X elevado a 10a menos 8, perdón. Ajá. Menos por más, menos. ¿Menos quién? Menos 4a. ¿Quién queda después? ¿Menos cuánto? ¿Menos? Ajá. Menos 8. Menos 8. Muy bien. Menos 8. Entonces, ¿tenemos términos semejantes? ¿Sí o no? Sí, profesor. ¿Quién son? ¿Cuál es el 8? Sí, el 8. Ajá. El 8. Y el 8. ¿Quién más? Termino semejante. Aquí tienes 10a y aquí tienes 4a. ¿Son o no son semejantes? El 10a y el 4a son, ¿cuándo son semejantes? Sí, son semejantes porque tienen la misma variable. La variable sería... Ahora, ¿qué es lo más que podemos hacer aquí? Bueno, X. 10a. Menos 4a. ¿Cuánto me queda? 6a. 6a. Ajá. Ahora aquí la... Esa... Esta suma de negativos. Menos 8a. Perdón. Menos 8. Menos 8. ¿Cuánto me queda? 16. 16. 16 negativo. Entonces, muy bien. Menos 16. Ok. Entonces, hasta aquí está perfecto. Ahora, ¿qué era lo que nos indicaba del grado de la expresión? ¿De qué grado era? ¿Sí? ¿Qué nos decía el enunciado? ¿Qué nos decía el enunciado? A ver. Aquí, ¿qué nos decía el enunciado, muchachos? Allá. Si es... Octavo grado. Octavo grado. O sea, significa que... ¿Qué es lo que se va a significar, muchachos? ¿Que el exponente de qué grado va a ser? ¿Significa que el exponente es de qué grado? ¿Significa que el exponente de qué grado va a ser, muchachos? Si es de octavo grado, entonces el exponente es de... ¿Es qué número? ¿Cómo le dijo, profesor? No se escucha bien. Ocho, ocho. Ya, voy a... Déjame ver si puedo... Ya, para que se escuchen mejor. No me escuchan bien. Déjame ver si puedo cambiar aquí de conexión para ver si no me escuchan bien. Es bárbaro. Para que me escuchen mejor. A ver si puedo cambiar esto aquí para poder conectarme mejor. Lo que había preguntado, muchachos, era que si tenemos... Acabo de cambiar de conexión. Vamos a ver si ahora sí me escuchan mejor. Me avisa. A ver. ¿Pues ahora está ahí? ¿Ahora me escuchan mejor? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. ¿Aló? Sí, mejor, profesor. Acabo de cambiar de conexión. Me logran escuchar mejor. Pero aún está más bajo. Bueno. Ahora. Me indican que la expresión, la expresión, es de octavo grado. ¿Qué significa que sea de octavo grado, muchachos? ¿Qué significa que sea de octavo grado? Quiere decir que el exponente es... ¿Qué número? ¿Qué número es? Ocho. Ocho. ¿Ocho, profesor? Aló, 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 aló. ¿Ocho? Muchachos. Muchachos. Profesor, ¿nos escucha? Profesor. Profesor, ¿nos escucha? Profesor, ¿no? ¿No me voy a escuchar? ¿Ustedes no escuchan? Sí, profesor. Sí, lo escuchamos. Profesor. ¿Nos escucha? Profesor. Les estoy escribiendo por el chat. ¿No logran escuchar? Pero, ¿cómo te lo escuchas si estás hablando? Sí, ok. Ok, sí. Yo no los logro escuchar, muchachos. Yo no los escucho. Qué barrio, qué barrio. Déjenme verlo. Déjenme sacar aquí. A ver. ¿Aló? Ahora, sí, debe ser de internet. A ver. Profesor, ¿nos escucha? ¿Quién nos escucha? Qué barrio. Déjenme probar aquí. Probar el caboz. Profesor, ¿nos escucha? Aló, aló, aló. Profesor, ¿nos escucha? ¿Nos escucha, profesor? No. No los escucho, muchachos. ¿No los escucho? Yo escucho al profesor, pero no sé si el profesor no escucha. No los escucho. ¿Qué haces tú? Ok. Déjenme salir y volver a entrar. Ok. Déjenme salir, muchachos, y voy a volver a entrar, ¿ok? Ok. Ya voy a salir un momentito, ¿sí? Ya voy. Ya voy a cerrar un momentito y voy a volver a entrar, ¿ok? No sé, pero qué tal. Déjenme finalizar, a ver. Déjenme, a ver. Ok, 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 ok. 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 Perfecto. Aquí te digo Daniel, y te salen. Gracias. 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 Te corta, a ver. ¿Qué? Ahí volvió el profesor. Yo no lo veo. Profesor, ¿no se escucha? Solo veo a Danielita. Está muteado. Está muteado. Ah, sí, ya lo veo. El profesor no es nada. Solo Danielito. Aló, si me escuchan ahora, yo lo escucho mejor. Sí. Sí, profesor, sí lo escuchamos. Sí, yo creo que asigné a una persona como anfitrión. Sí, profesor. Sí, a Daniela. Ah, hola. Daniela, ahora tú eres la profesora, ¿ok? A la profesora, le doy el puesto. Sí, por favor, tranquila. Ahí creo que puedes como ser el, el, fijar el, este, el ámbito. Sí, pero, profe, este, le tienes que dar a su perfil, a tu perfil le tienes que dar. Ya está, profesor. Muchas gracias, Daniela, que ustedes son demasiado excelentes en esto. Mucho, yo lo admiro a ustedes. Por favor. ¿Qué harías sin ustedes? Deja, por favor. Unos, unos pros. Ok, ok, ok. Ahora, estoy compartiendo la, la pantalla. ¿La logran ver? Sí. Sí, profesor. Ok. Sí, profesor. Muy bien. Si me indican que es de octavo grado, quiere decir que el exponente es 8. 8. Muy bien. Entonces, aquí, muchachos, si mi exponente, si mi exponente es 8, entonces, esto que está aquí arribita, tengo que igualarlo a qué número. Ajá, ¿tengo que igualarlo a qué número? Esto que está aquí arriba. ¿A 8? Claro, excelente. Entonces, debemos igualar el exponente, exponente a 8. No sé, lo estoy colocando como que los pasitos para poder estar igual. Bueno, entonces, tenemos 6A menos 16, menos 16, es igual a 8. Ok. Entonces, muchachos, aquí vamos a despejarnos. Este 6 está negativo, pasa positivo. Me queda 6A, es igual a 8 más 16, luego vamos a sumar este 16. Es igual a 4A. Ajá, muy bien. Ok, perfecto, excelente. Entonces, pero ¿cómo tú obtuviste ese resultado, Angelo? ¿Cómo nos ayudan con esto? ¿Sumaste estos dos, no? Ajá. Sí, sumé estos dos y luego lo dividí. Claro, ¿cuánto te dio estos dos sumaditos? ¿20? 4. Muy bien. Y luego dividiste 24 entre 6 y te dio 4. Excelente, Angelo, excelente, compañeros. Eso es excelente. Eso es tal cosa. Un poquito largo, sí. Un poquito complicado, más o menos. Tenemos que recordarnos mucho sobre las propiedades. ¿Quieren que retroceda para que hagan capture de pantalla o para que tomen nota? ¿Quieren que retroceda un poquito? No, así está bien, profesor. Sí, ya, sí. Ok, perfecto. Ahora sí vamos a revisar los ejercicios que me dijo Daniela. Eh, sí, ¿puedo seguir o me avisan? Sí. Ok, entonces voy aquí a bajar. Espera, profesor, ahorita lo copio esto. ¿Profesor, puede retroceder para tomar la captura de pantalla? Ah, sí, sí, sí. Voy a hacerlo desde el principio, ¿ok? Voy a colocarlo como desde el inicio. Voy a empezar aquí con esto. Aquí está, aquí está, aquí está. Esta es la primera parte, ¿ok? ¿Sí la viste? Ya está, profesor. Ok, voy a pasar a la otra, ¿ok? Voy a pasar a la otra, a la otra. Aquí está, aquí está, ¿eh? Ajá, aquí está. ¿Me avisas, sí? ¿Me avisas? ¿Listo? Sí, profesor. Ok, ahora voy a bajar para hacer la parte que me dijo Daniela. Daniela, ¿tienes el ejercicio 2? ¿Quién me pide...? Sí, profesor, es verdadero, indica verdadero o falso. Sí, muy bien, indicar si es verdadero o falso. Entonces, ¿cuál quieres que hagamos? ¿Los tres? Los tres, profesor. Ah, listo, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Entonces, vamos a hacer esos tres rápidamente. Vamos a tener, ajá, el primero es 2x menos 3, menos 3, menos 3, por 2x, 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 ok. Muy bien, entonces, aquí, muchachos, aquí debemos aplicar una propiedad que usted la conoce, que se llama la propiedad distributiva, ¿no? Propiedad distributiva. Profesor, ¿podría repetir la página, por favor? Sí, es la página, ya le voy a indicar, es la página 29, es la página 29, página 29, 29. Gracias, profesor. De nada, entonces, aquí, muchachos, debemos aplicar la propiedad distributiva. ¿Se acuerdan que era así? Este por este, y luego este por este, y después la parte de abajo, ¿sí se acuerdan? Luego este por este, y este por este. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan, muchachos? Sí, profesor. Ok, entonces, vamos paso por paso. La primera línea es rojita, ¿sí? 2 por 2, 4. 2. Luego, x por x, x al cuadrado. ¿Sí vamos bien? Sí. Sí, profesor. La siguiente línea roja, ah, pero aquí vamos a tener, este está más, y este está menos. Entonces, más por menos, menos, ¿sí? Luego, 2 por 3, 6. ¿6 qué? 6x. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Eso. Ya después de que terminé, digamos, la línea roja, voy a hablar con el segundo término, la línea verde. Miren, aquí, menos por más, menos. Luego, 3 por 2, me da 6. ¿6 qué? 6x. Muy bien. Luego el último me queda menos por menos, más, y 3 por 3, 9. ¿Hasta aquí estamos perfecto? Sí, profesor. Ahora les pregunto, ¿tenemos términos semejantes? Sí. ¿Quién y quién? ¿Quién? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? 6x. 6x. Señor, excelente. Entonces, vamos a resolver eso. Este 4x cuadrado queda igualito. Y tenemos, este, menos 2x, menos 6x, menos 6x, es menos 12x más 1. ¿Y qué me están pidiendo? A ver. Ah, mira, este me están pidiendo si es verdadero o falso. Este es falso, muchachos. O sea, me dicen que si le da 4x menos 6x más 9, ese resultado es falso. ¿Oyeron? Porque estamos demostrando que esta parte es verdadero. ¿Qué tal? ¿Daniel así? ¿Vamos bien, Daniel? Ok, ok. Vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a seguir. Nos queda 3x más 2, más 2, más 2, y aquí me queda 3x más 4, 3x más 4. Muy bien, vamos aquí a aplicar la propiedad distributiva, ya que ya vimos cómo era. Vamos a hacerla de manera directa. Ajá. Este acá, este por acá. Y luego este con este, y este con este. A ver, muchachos. Excelente. Vamos aquí poco a poco. 3x por 3x me queda 9, 9x al cuadrado. ¿Vamos bien? Luego, más 3x por 4, 12, 12x, 12x, ¿vamos bien? Luego, ajá, el último, la parte, ahora la parte verde va a ser más por más, más. Luego, 2x por 3, 6, 6x, ¿6 qué? 6x. Entonces, vamos a, por aquí, 6x. Y luego, la última ronda me queda más por más, más. Y 2 por 4, 8. ¿Cuáles son los únicos términos que son semejantes? El 12 y el 6. Entonces, al final, de aquí puedo tener esto. 9x al cuadrado, más 12x, más 6x, sería 18x, más 8. ¿Qué? Daniela, ¿qué tal? ¿Chévere? ¿Sí? Sí, profesor. Ok. Y nos quedaría uno último, ¿no? A ver, si nos queda tiempo, muchachos, a hacerlo. Uy. No, muy solito. Bueno, 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 muchachos. Usted, este, lo que sí le aconsejo es que cuando haga el, este último ejercicio, ya, ya, ya. O sea, nada más quiero que indicarle cómo lo va a hacer. Para que lo haga usted tranquilo en su casita, este, para que tenga como que el orden para hacer esto. Tienen que hacer lo mismo, la propiedad distributiva, pero tienen que tener un orden. O sea, el orden es el siguiente. Usted primero aplica... Profesor, la 2 salió verdadero, ¿no? La 2, no, la 2 salió falso. Ahí, profesor. Entonces, aquí tienen que hacer este por este, luego este por este, y luego este por este. Y por último, la parte de abajo. Este por este, este por este, este por este. ¿Ok? Este es el orden que tienen que tener. ¿Listo? Listo. Bueno, muchachos. No me despido sin antes agradecer a cada uno de ustedes. Gracias, Ángelo. Gracias, Adriana. Gracias, Racer. Gracias, Oraya. Gracias, Daniela. Chao, profesor. Gracias, Pablo. Gracias, José. Gracias, Leo. Y gracias, Luciana. Que tengan un feliz inicio de semana. Y mañana nos vemos con todas las ganas. ¿Ok? Chao, profesor. Chao, muchachos. Hasta luego, profesor. Gracias, Dios los bendiga. Chaito, nos vemos. Ya pueden salir, muchachos. Gracias.